... Retornamos con las informaciones del Ministerio de Justicia ha desmentido las publicaciones en un medio de comunicación Página 7 con relación a la modificación de las actas electorales. Este es el reporte desde el Ministerio de Justicia. ...de la publicación que ha sacado el diario Página 7 respecto a un pronunciamiento que supuestamente habría sido realizado por funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia. Decirles que no es un pronunciamiento que haya sido sacado de manera formal de este Ministerio. Como ustedes han podido ver en las redes sociales circula dicho pronunciamiento pero no tiene firma de ningún funcionario. Sin embargo no significa ello de que nos vamos a hacer los ciegos. Obviamente va a haber una investigación pero también al mismo tiempo decirles que esto no se va a transformar ni se va a convertir en una cacería de brujas como ya tenemos nosotros una línea sentada. No vamos a hacer masacres ni cacería. Esto si se tiene que investigar se va a investigar dentro del marco de la ley. Nuestra línea es sacar la espada de Damocles a los fiscales y a los jueces y que todo tipo de investigación que se haga sea dentro del marco de la ley.